Con 30 alcaldes y secretarios de gobierno de ciudades adscritas a ASO Capitales en el que socializamos la política marco de convivencia y seguridad ciudadana a los mandatarios locales ya que ellos son nuestros principales aliados para su implementación en las distintas regiones de Colombia. Es importante recordar que uno de los factores centrales del apoyo que realizarán los alcaldes y gobernadores para el desarrollo de esta política es la corresponsabilidad que hay en su implementación por lo que también escuchamos sus inquietudes, recomendaciones, sugerencias y propuestas de modificación o incorporación de nuevos elementos a la política. Entre los temas que se abordaron con los mandatarios locales está la profesionalización del servicio de vigilancia de la Policía Nacional el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal para la anticipación y disrupción del delito la necesidad de tener más policías en las calles al servicio de la vigilancia y la seguridad ciudadana. El apoyo de los alcaldes para la implementación de esta política es clave porque son ellos quienes permitirán que se logren objetivos como la garantía de tener espacios públicos ordenados y seguros la transformación de zonas de miedo y un ambiente sano y seguro para todos. También se presentó a los mandatarios el nuevo modelo de vigilancia y control efectivo en distritos, municipios y veredas que permitirá que la policía tenga una mayor efectividad y flexibilidad en su servicio a partir de las características y contexto de cada municipio con un factor de fortalecimiento tecnológico y de talento humano. Los alcaldes resaltaron la inclusión de modelos para la convivencia y seguridad de los pueblos indígenas así como los programas étnicos de formación policial en los que se logrará un trabajo muy cercano y de corresponsabilidad con las autoridades indígenas en pro de la seguridad ciudadana. Igualmente, fueron reconocidos por los mandatarios los importantes cambios que tiene la política entre ellos que el consumo de sustancias psicoactivas es tratado como un tema de salud mental. Agradecemos inmensamente a los alcaldes su disposición y apoyo en la implementación de esta política a través de la construcción de sus planes de desarrollo y sus planes integrales de seguridad pues su éxito se verá reflejado en una mayor convivencia y en la disminución de delitos de alto impacto que afectan a los ciudadanos como el hurto y el homicidio. Por esta razón, un representante de Asocapitales hará parte del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana creado por la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana y presidido por el Presidente de la República. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, Presidente. De los 32 departamentos que tiene nuestra patria estamos acá contentos porque nos hemos reunido para valorar, para profundizar, para deliberar sobre los asuntos de la seguridad y la convivencia en nuestras principales ciudades. El primer camino para la solución de un problema es resolverlo y entendemos que estamos ante una epidemia del delito, ante una circunstancia donde se lacera la salud, la vida y el patrimonio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entendemos que esa circunstancia epidémica demanda de todos nosotros atención inmediata y entendemos que para poder ser asertivos y exitosos necesitamos construir políticas desde muchos frentes, desde muchas miradas. Lo que voy a decir a continuación son planteamientos hechos por diversos alcaldes y alcaldesas. Una lucha frontal contra los homicidas en la sociedad colombiana. Esa lucha frontal contra los homicidas nos debe posibilitar bajar la tasa de homicidios en toda nuestra sociedad. No se trata de que los colombianos seamos muy violentos, se trata de quien mata, mata muchas veces antes de caer en muchas ocasiones por las propias balas. La lucha radical contra los homicidas en el caso de la ciudad de Cali tomará el modelo de Medellín y creará un fondo de recompensas para dar captura inmediata a quien mata sin importar quién sea quien muere. Dos, tenemos que competir por nuestros jóvenes frente a las bandas criminales y necesitamos construir mayores políticas de atención integral a nuestros jóvenes. Jóvenes con educación, jóvenes con cultura, jóvenes con deporte, jóvenes con espacio para tener una vida digna. Pero ser radicalmente agresivos con aquellos adultos que utilizan a los jóvenes en el delito. El agravante de este hecho tiene que significar prisión y tiene que significar sanción ejemplar. Nosotros coincidimos en ese tema y nos comprometeremos al respecto. Tres, mesas de diálogo en nuestros municipios frente a la movilización ciudadana. Se trata siempre de entender que la movilización ciudadana debe ser respetada, debe ser desarrollada sin circunstancias violentas y debe establecerse mesas ciudadanas para que dicha movilización se desarrolle bajo el principio constitucional del derecho a la protesta. Cuatro, se trata de rediseñar nuestros modelos de seguridad al interior de nuestras ciudades. Se trata en especial de rediseñar nuestro modelo de policía por cuadrantes, entendiendo que debe responder a la idiosincrasia, cultura y fenomenología del delito de cada ciudad en especial. Además, nos preocupa sustancialmente el hecho del hacinamiento carcelario y del hacinamiento en las URI. Para nosotros, como alcaldes de Colombia de ciudades capitales, la solución no es que los alcaldes asumamos la construcción de nuevas cárceles. Nuestros recursos son precarios, nuestras limitaciones grandes y debe haber una gran agenda nacional con recursos para resolver este tema de hacinamiento carcelario que de no resolverse es entonces un nuevo elemento que determina circunstancias de inseguridad y de hechos violentos. Nosotros, como alcaldes de Colombia, rescatamos, respetamos y nos gusta que el tema de las drogas sea asumido como un tema de salud mental, de salud pública. Nos demandará a cada uno de nosotros el diseño de políticas integrales para la atención del fármaco dependiente, de constituir verdaderos centros de atención integral a quien se encuentren las drogas y a tratar de retirar al fármaco dependiente de las bandas criminales. A nosotros nos parece muy importante conocer hoy la política de convivencia y seguridad ciudadana que nos provee el Ministerio de Defensa para poderla incorporar a nuestros planes de desarrollo que en este momento se encuentran en elaboración y en desarrollo. para nosotros es muy importante el policía en la calle la potencialización del policía que se encuentra en acciones de vía pública y en la calle y desactivar de alguna manera el policía que está cumpliendo funciones de seguridad personal de oficina o de otro tipo de características. entendemos las dificultades que tiene la sociedad colombiana por el retiro masivo de policías por tanto tendremos que ser mucho más eficientes con los que hoy existen en el caso de la ciudad de Cali buscaremos que ningún policía esté cumpliendo funciones de escolta sino en las tareas de protección ciudadana. También nosotros entendemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para la incorporación de 8.500 policías por año nos parece fundamental e importante hacer un recambio o incorporar nuevos policías ante el hecho de los policías que siguen pensionados. Quisiera cerrar señalando que este tipo de políticas deben ser lo suficientemente flexibles para podernos encontrar en futuros desarrollos para poder efectivamente vencer el delito. Como autoridades de policía como lo somos por mandato constitucional nuestro objetivo es vencer el delito y por eso los alcaldes de ciudades capitales de Colombia redoblan su planteamiento de que nuestras ciudades se convertirán en ciudades seguras y en convivencia porque nadie puede morir nadie puede ser extorsionado nadie puede ser agredido nadie puede sufrir producto de la delincuencia. Muchas gracias.